Y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 de la tarde 2 minutos esto es noticias en flash edición 19690 Flash En batería está la información, el Metab reconoció que solicitó a la Conagua Tome en cuenta una constructora para realizar algunos trabajos que competen a la dependencia federal La planta potabilizadora Dos Montes, construida para abastecer del vital líquido a la zona del Tintillo y los Esclanes Pretende ser usada para favorecer al proyecto de bienes y cual Tosano Nuevo Tabasco Acusó el movimiento ecologista de Tabasco La Copalbex emplazó al gobierno de la entidad para que pague la deuda a sus proveedores antes del 30 de noviembre Una verdad a medias es el comunicado de finanzas sobre la deuda del Estado, opinó el diputado Juan Cáceres Para el consejero electoral Antonio Ponce, el informe presentado la semana anterior por el IEPC Fue suficiente ante los cuestionamientos de la compra del nuevo edificio La dirigencia estatal del PRI sostuvo que es la dirigencia nacional de la CNOP La que debe definir quién es el dirigente de su sector en el Estado El magistrado electoral Manuel González Oropesa reconoció que la izquierda los alertó ante estallidos sociales Si el Tribunal Electoral valida el triunfo presidencial de Enrique Peña Nieto El exaspirante a la gubernatura Evaristo Hernández avaló una reunión entre el PRI y el gobernador electo Arturo Núñez Hernández Cruz dijo que aún evaluó las causas de la derrota de su partido, el PRI, el primero de julio De paso, Hernández Cruz se pronunció por la permanencia de Francisco Herrera en la dirigencia Tabasco será sede el próximo año del IV Congreso Mexicano de Ecología En el que se abordarán temas como el de las inundaciones en la entidad Al menos 82 réplicas se han suscitado en El Salvador tras el sismo Y en los deportes, Alex Aguinaga será el nuevo técnico del San Luis Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local Y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz De todo lo que sucede en el mundo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nos da mucho gusto saludarles Sean bienvenidos a Noticias en Flash En este inicio de semana laboral Es ya lunes, lunes 27 de agosto de 2012 Y como ya escuchó usted Tenemos lo más importante generado en el mundo de las noticias En las últimas horas Ojalá que nos pueda acompañar por tanto En estas dos horas de transmisión Que inauguramos formalmente aquí En los controles técnicos está Agosto Rivera Ya los saludamos Cintia Pérez y un servidor Hugo Triano Gómez Compartiremos los micrófonos esta tarde ¿Cómo te vas?